No, 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 no No tengo un tombo africanizado No es mi intención tocarlo así Dicen que yo soy negro enrasado ¿Qué culpa tiene, papá? No sé No hay corazón tan duro aquí Que mi tumbao no ponga a gozar La música no tiene tabú Se cambia tristeza por gozar Vine duro y avise Cambia la rutina así Vine duro y avise Cambia la rutina así Musa sigue original Comparte un canto original Se alimenta de la fe Musa sigue original Ricozón dijo aquel Si compay es nuevo Musa sigue original Comparte el canto original Se alimenta de la fe Musa sigue original Es mi corazón Oído Oído Que Barranquilla te va Un saludo a Panamá Un abrazo a Curazao Quédate de la verdad Quédate de la verdad Acá está que nadie va Oye, me inspiré Me inspiré Le canto rico a San Andrés Baila bien Oh, me inspiré Me inspiré Me inspiré Le canto rico a San Andrés Baila bien Oh Baila papá Baila mamá Que esto No fui yo la misma Pacío La misma Pacío Abrázame a mí ¿Cómo? Baila papá, baila mamá que esto está bueno Si como Oído Oído Que Barranquilla te va Un saludo a Panamá Un abrazo a Curaza Departe de la verdad A Cartagena le va Oye, me inspiré, me inspiré Le canto rico a San Andrés, baila bien Oh, me inspiré, me inspiré Le canto rico a San Andrés, baila bien Oh, me inspiré, me inspiré Le canto rico a San Andrés, baila bien Oh, me inspiré, me inspiré Le canto rico a San Andrés, baila bien Baila papá, baila mamá, que esto está bueno Agárrame a mí Baila papá, baila mamá, que esto está bueno Que si te pise otra vez Baila papá, baila mamá, que esto está bueno No fui yo Baila papá, baila mamá, que esto está bueno Baila papá, baila mamá, que esto está bueno Y vuelve otra vez Baila papá, baila mamá, que esto está bueno Baila papá, baila mamá, que esto está bueno Baila papá, baila mamá, que esto está bueno Oído Oído